Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Juguetes y Sorpresas Increíbles. El día de hoy voy a hacer un slime fluffy y ustedes bien saben que se necesita espuma de afeitar. Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con pasta de dientes y con la ayuda de esta batidora. Vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer es poner pasta de dientes en este bol. Y lo siguiente es agregarle agua. Y lo siguiente es batirla. Y como pueden observar ya tenemos nuestra espuma de pasta de dientes. Ahora vamos con lo siguiente. Y lo siguiente que necesitaremos es pegamento. Y lo siguiente es agua. Es nuestro colorante. Y ahora lo vamos a mezclar. Y lo vamos a mezclar hasta que el pegamento se incorpore con el agua. Y ahora lo que voy a agregar es nuestra espuma que se hizo con la pasta de dientes. Ahora lo vamos a mezclar con todos los ingredientes que tenemos abajo. Y miren, ya se está integrando todos los ingredientes. Me está costando mucho trabajo con esta espuma pero espero que me quede perfectamente. y lo siguiente que voy a agregar es nuestro líquido para lentillas lo estoy agregando bastantito porque me está costando mucho trabajo y miren, al parecer nuestro slime se está formando. Sí nos va a quedar demasiado esponjoso pero me encanta ver cómo se está formando. Y seguimos batiendo y batiendo y batiendo para que se incorporen todos, todos, todos nuestros ingredientes. porque como no veo nada por tanta espuma que tiene pero vean ya está casi listo para jugar con él. Y ahora vamos a jugar con él. Vean cuánta espuma y miren esto. Tuve que cambiar de refractario porque no pude jugar bien con él porque tiene tanta espuma que se hacía un batidero pero vean vean, vean, vean este slime. y miren esto no puedo terminar de hacer este slime. Vean, me está costando mucho trabajo tengo que jugar mucho con él por la espuma que se hizo pero ya ustedes díganme en los comentarios si han hecho este tipo de slime con pasta de dientes y cómo les ha quedado. Vean y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y antes de terminar el video, le quiero enviar un saludo a... 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 a Reina, a Monserrat Sánchez, a Milagro Salarcón, a Sebastián Herrera, a Amigas Entre Líos, a Sebastián Herrera, a Zuleika Mendoza, a Supervideos, a Sarita Negroto, a Escarlen Paredes, a Camila Restrepo, a Carolina Espinosa, a Mary Carmen, a Fati González, a Bianca Svord, a Mariana Paula, a Fátima López, a Sandy Selene, a Martina Luciana, a Natalia Guerrero, a Melani Guadalupe, a Ernesto Mora, a Sant Castillo, a Dalma López, a Laura Hernández, a Lisset Olmos, a Norma Camila, a Karen Morales, a Kevin Tolosa, a Marian Beretti, a Rosa Rendón, a Nicole Steffi, a Gabriela Bustamante, a Marisa Riberas, a Griselda Delft, a Priscila Gamer, a Pri Obert, a Rosy Mary, a Candy Vicente, a Juega con Rosa, a Sofía Reyes, a Mónica Jocelyn, a Valeria Torrijos, a América Rangel, a Yasmín Lucero, a Micaela Gásquez, a Jesús Diana, a Silvina Valencia, a Martina Juárez, a Luciana María, a Abril Molini, a Fritzi Cassiano, a todos ustedes les envío. Y miren, así es como quedó nuestro slime, vean, está perfecto, me encanta, pero si se pueden dar cuenta quedó muchísimo slime, vean esto, me encantó su consistencia.